Yo, nosotras competimos hace 20 años, estamos hablando y la gimnasia ha cambiado muchísimo. Ahora con 20 años compites, nosotras con 17 años nos retirábamos y se vive de una forma diferente. Supongo que con las Olimpiadas con 20, 25 años las vives, no las vives igual que con 16. Desde ese momento no tengo porque, vamos, nací en el año 92, con lo cual era súper pequeña, pero luego he visto los vídeos muchísimas veces y son un referente para nosotras. Han conseguido llegar a lo más alto del podio en los Juegos Olímpicos, que es nuestro objetivo y nuestro sueño. ¿Y ellos lo van a conseguir este año? Seguro. No, el consejo ella lo sabe y lo hace día a día, es el trabajo y el sacrificio. Y poco más. Sobre todo, hicieron muy bien los sacrificios. Esto en nuestro deporte es muy importante. El no fallar. Sabes que cualquier mínimo fallo puede hacer que caigas de lo alto de la clasificación. Pero bueno, siempre recuerdo el ejercicio de cinco aros, es el que más me llamaba la atención. Y nada, nos gusta mucho. Era muy divertido, muy alegre y se veía que eran todas un gran equipo. Un deporte que está poco reconocido, requiere muchísimas horas diarias de trabajo. Trabajamos todos los días, hasta los sábados, mañana y tarde, libramos los domingos. Pero bueno, creo que la gimnasia, cuando te dedicas a ella, es por amor al arte, por esa pasión que tienes hacia tu deporte. Y lo que buscamos es la satisfacción propia, más allá del reconocimiento. Aunque siempre está bien, como en esta ocasión, que te reconozcan los méritos. Quedar para dentro de... para septiembre, después de los Juegos y que se volvieran a juntar los dos equipos. Pero veías paquillas con una medalla colgada en el cuello, claro que sí. Ojalá. En los últimos mundiales estaba... estaba que tenía ganas yo de salir a la pista. Se echa de menos, se echa mucho de menos. No nos oyen, ¿crees que tienen posibilidades? Yo me tapo los oídos. Creo que sí. Si las jueces son justas, sí. El problema es... que sigue habiendo mucha... Eso no ha cambiado tanto. Eso no ha cambiado, ¿ves? Por desgracia no ha cambiado. Y los países del Este, por decirlo así, pues tienen demasiado peso. Y el trabajo ellas lo hacen exactamente igual, entonces se les tiene que reconocer igual.